La Policía Valle logró la desarticulación del grupo delincuencial Los del Alto. Esto sucedió en el municipio de Sevilla, dedicados a la distribución de sustancias, estupefacientes y delitos conexos a esta actividad delincuencial. En el operativo se efectuaron nueve diligencias de registro de allanamiento, dejando como resultado 10 personas capturadas por orden judicial. Entre los capturados se destaca la de su principal cabecilla, alias Leo, quien meses anteriores habría salido del centro carcelario tras pulgar una pena por el delito de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. En el parco del plan Choque se logra la desarticulación de esta estructura delincuencial conocida como Los del Alto. Procedimientos realizados en el municipio de Sevilla en el marco de nueve allanamientos y registros fueron capturadas 10 personas que habían sido judicializadas por delitos graves como el concierto para delinquir en concurso heterogéneo con el tráfico de estupefacientes, con el homicidio. De esta manera, también en el procedimiento se lograron incautar otros elementos como fueron dinero en efectivo, celulares, algunos alucinógenos, la comercialización de estupefacientes e instrumentalización de personas venían también realizando esta estructura delincuencial y venían generando especialmente injerencia en los barrios El Blarsil y Provivienda del municipio de Sevilla. Fueron dejados a disposición de la autoridad competente y seguiremos realizando actividades contundentes para lograr reducir los delitos de impacto en el departamento del Valle. En los allanamientos se logró la incautación de 5 millones de pesos en efectivo y C celulares. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente con el fin de responder por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con tráfico y fabricación y porte de estupefacientes.